hola chicos amigos y amigas, voy a hacer un wither en mi mundo, pero con cristal reforzado, espero que funcione si no pondremos un pacifico, ahí hay creepers, esqueletos, zombies, una de estos que se ve por ahí y bueno, voy a hacer un wither aquí, creo que el micrófono se escucha bien Mati en el auto, el auto en Mati ¿Qué es lo que eres tú? A ver si no se escapa Ojo Si rompe pongo un pacifico Hostia, que bugao que está Me está poniendo para que abras y salga Si, oveja, voy a poner enemigos Hostia, pues aquí podría ser un buen ring A ver, a ver No atraviesa, ¿no? Toma Menos mal, chicos A ver, ovejas, ovejas La rompe ¡Oh! Ah, un fantasma, que susto Tú Un fantasma Mira un mal que he puesto esto lejos de mi mundo Igual está en la vida real igual a 100 kilómetros Por esta la casa en el club ¿En el club? ¿10 kilómetros? No sé O 27 No te acerques, ¿vale? Porque como te voy a cuidar este Mira, me va a ver a mí Que como me vea un amor, mira, tío Ya, ya venía esto ¿Queréis ver cómo le plantó cara? Mira Ah, por cierto Mirad Aquí hay zombies que los he puesto Hay que poner la etiqueta a estos, tío Se están de respawn Hay al Wither Si no queremos que se nos vaya No, no O sea, sí A ver Toma Wither Esto lo hizo Vegetta Y se le escapó En un apocalipsis Más Más tiene Es que hay uno que está súper chetado Mira Mira, me hace volar, mira Mira ¿Cuál era? Ah, por Dios ¿Y si hay unos que tiran fuego por sí? No sé Y los creepers ya les he probado a que explote aquí Y no matan, ¿eh? Los reforzados Luego, guay, tío Vale Le voy a poner solo esto Se etiqueta Al último no sé si le he conseguido poder Esto es lo que no Nadie en el auto Esto Esto es fuerte, ¿eh, Neko? Llega Mira, la avestruz Es resistente A nuestro Esto le está fuera de alero Pues menos mal que no se le escapan las cabezas a Wither Este Y un gas Cuidado con Matti en el auto ¿Qué tal es? A ver, ti ¿Qué te molesta? ¡Ay, Dios! ¡Pues que se viene aquí! ¡Que estoy todo el reto! Le voy a mover Puesto un cristal más pequeño Eso es lo que voy a hacer, ¿eh? ¿Por qué no haces comandos? Le voy a poner un cristal mucho más pequeño Me he pasado, tío Le voy a poner lo más encarcelado que se pueda Sí, sí, sí A ver, de dos Corre, corre Que se te va a ir Ya estoy en radio Vale, aquí no se te va ¿Qué le pasa? Tío, me da miedo Así igual se escapa, ¿eh? Sí Se va a escapar así Se va a escapar así Uh, casi rompó esto y se podría liar He atravesado Ah, no Matti en el auto El auto El auto Es que está muy raro El poste Este de aquí Le voy a poner aquí La abeja Para que se centren en matarla Mentira Mentira Dice de bromas, ¿eh, chicos? ¿El qué? Lo de la abeja De la abeja Y yo tengo una idea Y diréis, Matt, ¿pero qué estás haciendo? Hazme caso No te preocupes Hazme caso Y ahora Uh, es muy arriesgado, ¿eh? Ahora haces esto así Para que no toque con otros Cuidado, niño Ya está Ya está, ya está Ya está ¿Veis lo que ha pasado? Uh Esto lo voy a tener que hacer a mano, chicos El tiempo ya ha jodido todo esto Ojo ¿Veis como la varita es borrata a veces es mala? Guay, estoy aparte de esa mano alta Espérate 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 Pues ya parece de esa mano alta, brother Y vamos a hacer así En plan En plan Si lo ponemos a pelear contra un mutante No, Mark, el que va a pierdir No tiene que estar reforzado, claro Suébidí Más que el tú, suáprima Tío, no se quita de aquí el este, tío Porque se quiere Ahí se queda Esto es verdad Tío, a ver Quítate de aquí ¿Qué le pasa? Está haciendo boxeo Esto es lo que le divide, ¿no? Sí Mati en la gorra Vale ¿Qué vas a hacer? Si este mundo tiene telita ¡Carvin Clay! Si se le escapa una cabeza por aquí, en verdad no podría pasar nada Uy, que no ¿Tú por qué copias a Oya ni la ley? Eh... ¡Dios! ¿Cómo que lo has copiado? ¿Cómo que lo has copiado? ¿Tú sabías o el Wither se ha hecho grande? ¿Tú por qué cuando hay mitos deces el chuguito? ¿Qué me va a hacer el chuguito? Es el macho de aquí eres tú Uy, te acuerdo con lo que dices Vale, el Wither sigue estando bien, pero yo lo pondría... Yo por mí lo pondría más pequeño, pero bueno No, 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 es que si no va a poner mucho Ahora buscaba, bueno Ahora vamos a poner al Ghast El Ghast si que es grande Hay que tener cuidado de los responderos A ver, de cuatro golpes de puño muere A ver... A ver... ¿Más tiene el auto? ¿Qué es el auto? ¿Qué es el auto? ¿Qué? Hay que comer Te llaman Amar Voy Vale, ahora Ghast 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 Voy Amar Y ya está lo último Ghast 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 Y ya está ahí Esto más que ha reforzado Ghast y Ghast 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 Ahora Ma tiene el auto El auto es